En tres diferentes fases se podría describir el partido que ha realizado hoy el Cetafe en el Nou Camp en ese empate a cero contra el FC Barcelona porque pasó de una primera fase que fue salir vivo del primer tiempo a competir e incluso a poderse llevar el partido en la segunda mitad porque claramente tuvo ocasiones de más peligro que el FC Barcelona en la primera mitad bien es cierto que el FC Barcelona caparó toda la posesión del esférico y tuvo alguna que otra llegada con cierto peligro pero no acertó en el último pase que se le resistió muchísimo Messi tampoco ha estado aceptado en el día de hoy y eso se ha resentido en el juego del conjunto azulgrana y por ello el Cetafe ha ido creciendo en el partido en la primera parte como decimos no pasó absolutamente nada ya en la segunda sí que sale un poquito más el juego sobre todo con las contras del Cetafe que pudo incluso marcar un gol en una muy 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 clara una de Ángel que si llega a ver a Portillo que venía solo por el carrero derecho pues bien hubiera acertado a meter el primero y a meter en serias complicaciones al conjunto de Valverde que ha cedido su segundo empate en el Camp Nou un Barcelona que no ha estado bien en el juego colectivo ni bien en el juego individual porque ni tanto Luis Suárez ni Messi han acertado para abatir la meta de un Guaita que se ha empleado a fondo en el día de hoy y que también ha tenido paradas de muchísimo mérito salió también y volvió Dembélé pero le falta ritmo no está acertado, no está todavía con esa chispa y eso también lo ha notado el FC Barcelona que concede como decimos su segundo empate en el Camp Nou Barcelona 0, Getafe 0